Wey, como tanto la gente mía, mi nombre es Pedro, yo estaba pensando en hacer, bueno, me dijo una amiga mía que se llama Nicole, Nicole si tú estás viendo esto, tú estás loca, tú me vas a perjudicar, coger, voy a hacer cinnamon challenge, en español se dice, el reto de la canela, ella me dijo que lo hiciera, para ver qué pasa, coge canela y una cuchara y coge agua por si pasa cualquier, bueno, el día, no, 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 no. Y acá si vamos a empezar a hacer ese periodo. Ok. 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 Gracias.